Para nosotros es muy importante este año en particular porque cumplimos 20 años ya en el corazón de esta comunidad. Es una biblioteca que a pesar de ser muy pequeña en la parte de su extensión, de sus espacios, se ha ganado el corazón de la gente. Se llegó acá como una apuesta por que la comunidad tuviera un espacio donde tener otras opciones a nivel de cultura, para tener acceso a la información, para que la gente tuviera también una alternativa frente a situaciones que afectaban mucho al barrio para ese momento, para 1998. Por eso es muy importante venir a ver qué nos van a decir, qué va a pasar con todos esos proyectos que socializamos. Desde la Biblioteca Granizal se está trabajando con adultos y adultos mayores del sector. La mayor parte de los participantes son los que asisten a algunos encuentros de los clubes de vida que después de salir de su jornada ven el espacio de biblioteca como un espacio para charlar y tertuliar. Se define para cada mes una temática dependiendo de la efeméride del mes o algún tema que deseamos recuperar. Se reúne a las señoras en uno de los espacios de la biblioteca y se empieza a preguntar y hablar sobre el tema. La idea desde la actividad que tenemos nosotros desde Granizal es que surjan las conversaciones entre cada uno de los participantes y que en cada conversación den datos curiosos, algunos hechos históricos que hayan ocurrido en el sector. Ellos nos aportan imágenes de lugares que para ellos fueron históricos o muy importantes. Están los audios de vivencias que ellas nos van diciendo de cómo era la escuela en esa época. Y bueno, te vi muy contenta con los niños y a ustedes pues como siempre súper contentas y los niños se quedaron felices. Y yo creo que esa es la mejor respuesta que nos puede dar. ¿Cómo éramos cuando estábamos pequeños? Y nosotros nos alegramos porque ya nos acordamos de... porque nosotros en la casa no nos acordamos de hablar nada de lo que pasamos cuando estábamos pequeños. Entonces ahí nos viene la... nos viene el recuerdo. Ellos son libros andantes. Ellos tienen muchas experiencias que durante sus años de vida siempre han estado guardando y de alguna u otra manera desean compartirlo a la gente. Solo que no se les da ni la oportunidad ni los medios para compartirlo. Desde las bibliotecas buscamos de que todo tipo de público se sienta motivado a expresarse y más que todos los adultos para que compartan a la gente cómo fue su vida, cómo fue su juventud, su niñez, sus tradiciones, para hacer como una especie de comparación con lo que estamos viviendo ahora. Muchas de ellas nos compartían que esto surgió como una invasión. Muchas familias llegaron hasta acá y empezaron a colocar sus casas, pero que para estudiar o ir a recoger agua o ir al mercado tenían que bajar caminando casi hasta la zona más central de la vía y volverse otra vez en la noche. Entonces ha sido muy chévere ver cómo desde los procesos de la biblioteca y más enfocados a la memoria, motivamos a que las personas del sector compartan toda esa memoria que ellos tienen guardada. Le queremos apostar a la parte de la cultura, pero muy llevada de la mano de lo que es el interés de la gente, la gente de aquí, qué quiere, qué es lo que le gusta y también entender por qué le siguen teniendo tanto cariño a la biblioteca, porque de verdad sentimos que se ha insertado en el corazón de la comunidad. Ay, qué bueno que volviste, Marjul, muy bueno. Bueno, Enida, Dios la bendiga. Muchas gracias por la nueva invitación.